Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a hacer un reconozor de reggaeton ¿Vale? Tengo ahí muestras de audio de ruido de fondo, así que voy con el micrófono No sé si yo sería tener audio en condiciones, pero bueno, voy a hacerlo rápido para que veáis como es Luego ya nos descargamos audio, ¿vale? Permitir Vale 20, supongo que se reconocerá segundo Vale, os traigo 20 muestras He grabado 20 segundos, hace un segundo cada uno, están los niños por ahí No voy a decir haciendo qué Bueno, estando Personas que trabajamos Y ahora Reggaeton Vamos a ver, micro Esto está, no es tan guay, pero Como yo lo quería hacer, pero bueno, ya está Voy a ir aquí, al youtuber, voy a poner una canción de reggaeton Que vaya cogiendo muestras, ¿vale? Y voy a distinguir el silencio del reggaeton Que es lo mismo que distinguir el silencio del ruido ¿Vale? Entonces voy a hacer algo que prometí y no hacer nunca en la vida Que es buscar y escuchar reggaeton Pero tengo esta, por ejemplo Venga, este mix, es que no quiero pensar ¿Vale? Esto todavía no lo quiero Esto es muy mal porque va a grabar el micrófono que está escuchando el ordenador Muy mal, pero bueno, ya está Vamos a ver Otro anuncio Venga Si, si está tu piel Bla, 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 bla Si somos muy guapas Llevamos no sé qué Y bla, bla Venga, ahora te ha roto la rosa No lo entiendes Listo Ah, que esto es la canción ya Vale, vale Venga Uy, que calidad de música Venga, micrófono Grabar dos segundos Bien Una muestra de una canción Venga, siguiente La bachata Que calidad Pero que, que ¿Cómo puede ser que la gente diga que son músicas malas? Por Dios Venga Aquí, por ejemplo A ver si YouTube no me borra el vídeo Porque dice que tengo Venga 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 Grabar dos segundos Ahí Le tengo que dar hasta el muestra Vale Venga Ahora esta Es complicadísimo Si, si Claro, campeón Venga, la canción Yo creo que esto era un anuncio Venga Vamos a grabar esto Está el muestro Esto va a ser La muestra pellizco Venga Bad Bunny No, hombre Bad Bunny Monstruo Otro Venga Grabado segundo Grabado segundo Está el muestro Este es mi bebé Patatín Patatán De corte Nobrega en la calle Pero estaba aquí Venga 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 Sigo Niño, buenas a la nota Venga, Bad Bunny otra vez Con Chencho Corleone Que insulto al padrino Por Dios Venga Grabado segundo Un compa Si os dais cuenta Todas las canciones dicen Atún con pan Atún con pan Atún con pan Anuel Venga Anuel A ver que tal Bailale 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 Carol G Shakira Venga Venga Anuncio Amazon Está muy bien Si Bueno Ay Que cancionidad Pero lo bueno De tener dos segundos De cada canción Es que yo creo Que el youtuber No me va Oh, eh No son pesados Con los anuncios Que si Venga 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 Ya quiere Anuel Pues Están todos Bueno Ya tenemos Muestra de reggaetón Ya está bien Como broma Ya se acabó Ahora Tenemos Vuestra de sonido Vamos a añadir una clase Que va a ser Música Como contraposición Al reggaetón ¿Vale? Entonces vamos a poner Vamos a poner un poquito De Vamos a dejar reggaetón Ahí Por si Vamos a poner Por ejemplo Yo que sé Star Wars Que yo creo que tiene Bueno Es cancioncilla ¿Vale? Bueno Star Wars Zimpul Aquí si ya YouTube Me va a coger Y me va a dar fuerte Y flojo Micrófono Superman ¿Tú verás que me va a coger YouTube Por tu culpa? Ponemos pa'lante Batman No Que no es mejor Que va No Pequetón es mejor A ver El Esnerdrum Más fastidiado Más fastidiado Voy a quitar Estas dos Porque claro Estas dos no me valen Está muy bien Que me hagan El Esnerdrum Dani De Batman El Esnerdrum Y Más fastidiado Tres Tres Y 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 A ver lo que hay por aquí. Mentir, hermano. ¿Cómo no? Hombre, lo de los Vengadores, ¿cómo no? Hombre, lo de los Vengadores, ¿cómo no? En el Vengador, también vamos a poner... y una más, hombre, digo sin par, como no vamos a preparar el modelo vamos a buscar otro tipo de música vamos a buscar otro tipo de música vamos a buscar un carretal leñito está preparando el modelo, va a tardar un poquito pero bueno, no tanto para lo que hace vale, entrada activada está guay ver esto el problema es que hay mucho ruido de fondo entonces no, se ve bien, pero bueno y yo creo que sube el reggaetón cuando hay ritmo porque si yo pongo vale, Ricardley vale vale hoy Ricardley si yo pongo vamos a poner esta versión de Supermom vale, a ver lo que dice el sistema sin que empezar la publicidad vale vale vamos a poner ok vamos a poner el reggaetón sube poco, sube cuando yo hablo, porque faltaba y si ponemos reggaetón el reggaetón la mezcla de la panela se hace el sol y me ha gustado el reggaetón y 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 el reggaetón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.